Yo quiero estar una vez más, tranquilos tú y yo más, ningún problema, nada más, tú y yo mamá. Yo quiero estar una vez más, tranquilos tú y yo más, ningún problema, nada más, tú y yo mamá. Yo quiero estar una vez más, tranquilos tú y yo no seas tonterías, y que me lo tira. Y es que, cuando estoy contigo yo me siento bien, estar a tu lado me hace enloquecer, hago que te mojes más fácil de comer, rápido aparece el amanecer. Estorca tu cuerpo y ponerme a arder, siempre toquete, siempre toquete bien. Tu piel, por mi fe se habla, sé que estás muy cotizada, pero tú a mí es a quien amas, no te hace falta más nada. Yo quiero estar una vez más, tranquilos tú y yo más, ningún problema, nada más, tú y yo mamá. Yo quiero estar una vez más, tranquilos tú y yo más, ningún problema, nada más, tú y yo mamá. Y es que, cuando estoy contigo yo me lo tira, estaré a tu lado hasta enloquecer, no quiero tener su vida a perder, no quiero traje y no me lo sabés. Yo quiero ser sincero, no te mentiré, siempre toquete, siempre toquete bien. Tu piel, por mi fe se habla, sé que estás muy cotizada, pero tú a mí es quien me amas, no te hace falta más nada. Yo sé perfectamente que tú me quieres, no llamas y muestras siempre tu interés, no te tiras, no te hace falta más, por pensar en mí, sé que tú no vuelves. Yo quiero estar una vez más, tranquilos tú y yo más, ningún problema, nada más, tú y yo mamá. Yo quiero estar una vez más, tranquilos tú y yo más, ningún problema, nada más, tú y yo mamá.